Lamentablemente estas personas se burlaron de ella. Se burlaron al grado que cuando yo fui y le cobré, esta persona ya se le ha casado con la otra y me dijo que te pague mi marido. Esta es la verdad acerca de Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. De nuevo cuenta la contienda entre Carla Luna y Carla Panini está en el ojo del huracán. Después de que la familia Luna publicara un video en YouTube en donde hablan acerca de la traición que vivió Carla Luna con su excompañera de trabajo y mejor amiga. Los hijos de la comediante, así como sus hermanos y padres, dieron a conocer una grabación inédita del año 2014, la cual mantuvo Carla Luna con Carla Panini y Américo Garza. Stephanie Luna, hija de la comediante, inicia el video diciendo Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a poder ser testigos de cómo fueron las cosas. También en esta prueba que les vamos a mostrar van a poder escuchar la voz de mi mamá y de las únicas dos personas que estuvieron involucradas. Después, Rubén Luna, hijo de la conductora, menciona Para que no digan que la historia está a medias o mal contada. Mi mamá lo hizo público, lo dejó en entrevistas de YouTube, en programas de televisión y además lo dejó escrito y documentado. Luego fue el hermano de la lavandera, Morena, quien explicó el objetivo de este video. Sobre esto, él menciona ¿Qué tal? Buen día. Somos la familia de Carla Luna y bueno, queremos hacer este video porque últimamente se ha estado especulando mucho sobre la historia de mi hermana Carla Luna. Aquí ya han salido personas externas a la historia que la han manchado un poco y que han opinado sobre cosas que no son verdad. Ok, primero que nada quiero aclarar el por qué no hablamos antes y ha sido porque mucha gente que ha pasado por la pérdida de alguna persona que amaron muchos me va a comprender. Este proceso de perder a mi mamá nos tomó completamente por sorpresa y hasta el día de hoy seguimos tratando de superar esa pérdida tan grande porque mi mamá fue la alegría de todos nosotros. Entonces el haberla perdido es algo con lo que al menos yo lo sufro día a día y también pues mi hermano y yo era la única persona a la que teníamos. Entonces, pues sí, el perderla a ella fue algo muy fuerte para nosotros y fue por eso que estuvimos también mucho tiempo en silencio. Lamentablemente, desde hace tres años que mi mamá falleció se ha prestado a que mucha gente esté comentando cosas que no son ciertas. Solamente quiero aclararles que mi mamá ya había dicho todo. Desde un principio mi mamá siempre dijo la verdad. La hermana de Carla Luna, Erika, mencionó Hubo muchísimas ocasiones en las que nosotros fuimos testigos pues de la golpiza que le daban a mi hermana. En una ocasión aquí hubo un evento aquí en Monterrey, en la Femiusi Hall. Hubo muchísimos testigos en el estacionamiento que hasta la fecha pues nos escriben contando esa anécdota. Yo se las voy a platicar un poco. Aquí siempre había un problema desde el momento de las giras ya que ella provocaba a él para que él pues actuara de esta manera diciendo que tu esposa le está coqueteando a él o al otro o a tu amigo o esto o el otro cosa que pues él no sé estaba cegado, le creía, algo así. Y en una ocasión en el estacionamiento de la Femiusi Hall frente a todos nosotros, algunos compañeros de staff, algunos testigos, algunos que acudieron a ese evento se dieron cuenta que a México le dio una golpiza en el estacionamiento la sujetó de su cabello y la arrastró alrededor de 10 metros cuando la arrastró y la rinconó le empezó a golpear tanto su pecho con una gota de casquillo que se le quedó marcada. Uno de sus amigos trató de quitárselo porque pues él con su fuerza de hombre y todo pues no, nadie iba a poder, obvio. Su amigo le dijo que estaba ciego, trató de quitarlo y todo, él no reaccionaba. Le dijo que seguramente te estás acostando con ella, empezó a decir muchísimas cosas y tonterías que ya no venían ni al caso. Ella se fue con una compañera del staff a poner una denuncia. Cosa que no se finalizó porque esta mujer se encargó de lavarle otra vez este cuento de que vas a arruinar nuestra carrera. Estamos en lo mejor de la carrera. Estamos teniendo fechas cinco veces a la semana. Gracias a todo ese trabajo ellos construyeron su imperio. Pero la lastimaron demasiado a ella. Lamentablemente esta denuncia no concluyó, pero pues inició. Inclusive a los dos días ella tenía quimioterapia y recuerdo muy bien que su oncólogo le comentó, le mostró el zapato que ella tenía de moretón y dijo Carla, no puedes estar pasando por esto. Esto no lo pasa a una persona que está pasando por el cáncer. Ante la impotencia y coraje provocado por esta situación, ellos aseguraron que no van a callar para poder defender la memoria de Carla Luna. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que la familia de Carla Luna haya hecho este video? ¿Qué opinas acerca de que después de tanto tiempo ellos por fin hablaran? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, dale click aquí arriba en seguir para que continúes con nosotros en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.